bienvenidos a lo simple no vale no tengo placer de contar con álvaro bollero el miembro del staff técnico del inter salazamora que tal estás bien buenas noches alberto todo todo perfecto todo bien bueno la primera pregunta que te voy a hacer es que te ha llevado a estar en el inter salazamora bueno pues pues realmente chema realmente chema conozco a chema desde hace muchísimos años me entrenó hace muchísimos años era yo juvenil todavía y ya tengo 32 o sea que hace muchos años y bueno pues pues me ilusionó o me llamó mucho la atención la pasión la dedicación que tenía para entrenar un grupo de chavales me pareció alucinante él era en la selección de salamanca él estaba entrenando en guijuelo en aquel momento y me alucinó y bueno pues he seguido su trayectoria yo he sido entrenador de fútbol toda la vida y he seguido su trayectoria y y bueno pues hemos hecho una pequeña amistad que al red al cabo de los años pues por nuestras familias porque él tiene un hijo de la edad del mío y nos hemos vuelto a unir ahora como tres años y desde entonces pues pues le he ido mucho a ver a benavente le he seguido mucho y bueno pues ahora puedo decir que es uno de mis mejores amigos y pues me ha engañado para para irme a zamora con él y estoy encantado estoy aprendiendo una barbaridad y y lo estoy disfrutando mucho estoy disfrutando mucho bueno ahora vamos a centrarnos 9-1 ganes a arevalo un rival fuerte de de la liga claro cómo se produce una una golea tan grande contra este equipo bueno al final es es trabajo alberto llevamos muchas semanas trabajando una pretemporada dura una pretemporada donde los chicos han apretado muchísimo y y donde bueno pues pues está están surtiendo efecto lo lo que hemos trabajado durante este tiempo alberto es verdad que que empezamos marcando pronto eso hace que el equipo esté tranquilo arevalo es un gran rival un rival que va a tener mucho que decir en esta liga y no no nos engañe el resultado es un equipo muy vertical un equipo que ataca bien que que te hace daño siempre que puede pero bueno es verdad que pues con el estudio que hemos hecho de ellos y minimizando nuestros nuestros puntos débiles y maximizando los suyos pues bueno pues fuimos capaces de conseguir esa victoria pero vamos no no nos engañemos ni hemos equívocos que el 9-1 es importante está muy bien es muy bonito pero pero hay que ir paso a paso y que arevalo es muy buen equipo muy buen equipo de hecho el 1-0 estuvo durante bastantes minutos de la primera parte sin 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 marcar el segundo gol así fue así fue teniendo ellos un par de ocasiones que ataja muy de molina no 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 es el resultado no refleja realmente cómo fue sobre todo al principio del partido porque porque bueno pues pues cuesta mucho porque la tercera de este año es muy complicada y muchos rivales hay muchos rivales bueno y y bueno pues pues al final tiene la suerte de de meter las primeras y y bueno pues 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 se dio ese resultado creo que que contento con el trabajo de los chicos muy contento con con el trabajo de todo el mundo pero los pies en el en el suelo y a seguir trabajando si luego en la segunda parte sacaron por todos los jugadores y vosotros si veis implementando cambios ya sé que una parte táctica pero bueno otra yo creo que también es importante para la concentración porque si es un resultado amplio y mantienes durante mucho tiempo los jugadores en los jugadores en el campo pues quizás pueden perder la concentración pero creo que entrando cada poquito también en esa parte ayuda aunque ya sé que también hay otra parte táctica no y a nivel físico también al final defender un portero jugador y y Arevalo trabajaba bien el portero jugador físicamente te exige muchísimo si son posesiones muy largas donde estás corriendo detrás de la pelota y te cuesta mucho recuperarla entonces bueno pues pues es verdad que este año hemos podido trabajar o estamos trabajando con varios bloques de de jugadores en situaciones especiales y podemos podemos gestionar los minutos de esa manera para que no perdamos la concentración y físicamente estemos bien este sábado volvéis a jugar en casa a las seis y media en el pabellón de la diputación cuéntame contra la universidad de Valladolid cómo veis un poco al rival bueno pues un rival recién descendido alberto un rival fuerte un rival con chicos que saben de qué va la película que ninguno ha empezado a jugar al fútbol sal este año los hemos visto con un con un gran entrenador como es josé luís y un rival duro un rival duro que nos va a exigir mucho nos va a exigir mucho a nivel táctico a nivel físico porque porque bueno sí que vienen de de algún resultado no tan positivo que pasó en en jornadas anteriores pero la semana pasada ganó avijuelo es un rival duro un rival duro y nos va a poner las cosas muy difíciles en en la diputación estoy convencido de ello sí lo que tú has dicho es rival duro volvéis a jugar en casa espero que continuéis con estas buenas acciones que estáis teniendo se está viendo el equipo que va evolucionando no aunque todavía sí que hay más que en de mejora no aunque se está viendo estos estos resultados pero bueno todavía mucho que trabajar muchísimo mira una de las cosas que me asombra del cuerpo técnico que somos es que lo primero que hemos hablado después de del del partido de tierra castellana arevalo es de los errores que habíamos visto entonces es la única manera de mejorar que tenemos creo que es buscar donde tenemos los puntos débiles para para mejorarlos o para que no se nos vean entonces si mucho margen de mejora al final muchos chicos son nuevos todos los chicos son nuevos a la metodología del cuerpo técnico entonces bueno pues es verdad que están trabajando muy bien que estamos muy contentos pero hay que seguir hay que seguir trabajando para para seguir compitiendo como estamos haciendo hasta ahora como habéis hecho para que ninguno se venga abajo con la carga física que están teniendo la verdad algún algún algo al final son muy comprometidos y y alberto y esto hay que decirlo porque antes de empezar la pretemporada se les mandó un trabajo que todos realizaron porque nos mandaban pues por distintas aplicaciones como hacían ese trabajo hicimos una pretemporada muy buena con con el cuerpo técnico con la preparación física no lo que más me ha sorprendido es que no he oído una queja en toda la pretemporada y han sufrido y han sufrido entonces están enfocados en la única manera de mejorar es esa es seguir y seguir y seguir entonces muy contentos con el trabajo de los chicos vamos a apretarles más porque creemos que pueden dar más y a continuar al continuar para alguno de los que me da la plantilla que sepan que disfruten mucho viendo el primer día pretemporada como les hacéis correr y ellos disfrutaron menos ese día es verdad que el cuerpo ya momentos tenemos que guardar la sonrisa pero pero sí que sí que han sufrido mucho pero es necesario un deporte tan 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 exigente como es el fútbol sala pues pues hay que hay que trabajar mucho mucho bueno vamos a hablar del apartado físico también el apartado táctico en os queda por evolucionar todavía bastante tiene que adquirir todavía más conceptos como lo estás llevando también un poco la táctica el trabajo sí al final tema tiene una metodología de trabajo donde donde vamos implementando cosas en distintos microciclos para que vayan cogiendo asimilando primero lo anterior y pues pues cogiendo más cosas de cara al futuro no entonces sí que tiene que ser progresivo porque tampoco puedes o meterles mucha carga porque a nivel mental tampoco van a poder porque físicamente están trabajando mucho e ir poco a poco ir poco a poco y cuando se asimile un concepto es 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 ir implementando y los están cogiendo bien estamos trabajando bien y vamos a un ritmo que que habíamos planificado y no es fácil ir a un ritmo que habíamos planificado así que así contentos contentos lo que sí se está viendo un poco es que independientemente resultados que haya que la liga es más complicada lo he hablado también con varios compañeros tuyos es más complicada que el año pasado la verdad yo creo que sí no sé si habéis podido ver un poco vosotros también sino no es muy complicada y se ven los primeros resultados de semana equipos donde donde en la primera jornada ganan ampliamente en la siguiente no es una liga muy complicada porque tienes dos equipos más que en años anteriores incluso tres equipos más que en los anteriores donde han bajado dos equipos de segunda vez de castilla y león y pues pues que han subido confesala un equipo que va a dar mucha guerra domotec que ha cambiado a villa quilambre también es un equipo que va a dar mucha guerra que son equipos muy físicos equipos que saben bien lo que es el fútbol sala y eso llega muy complicada yo lo que hemos hablado y lo que hemos visto es que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo entonces tienes que estar concentrado todas las jornadas en todas en todas las jugadas de todas las jornadas porque si no te puedes llevar las manos a la cabeza después entonces sí que es muy complicada sí que sabemos que hay muchos equipos en la torna de favoritos entonces hay que hacer las cosas muy bien ir partido a partido ir día a día sesión tras sesión intentar estar lo más arriba posible para poder competir todos todos los días yo también que he seguido durante las temporadas de trabajo de chema sánchez una de las bazas de él es la mentalidad que tiene porque al final mantiene vivos a todos los jugadores y a todo el mundo yo creo que eso es una parte vital en su manera de trabajar sí pero es que es así pero es en la vida y creo que lo conoces bien es así al final todos van a tener su momento todos lo tienen jugadores que no han entrado en convocatoria todavía van a tener su momento y entienden sobre todo que que no es sólo ir a jugar es el jugador de fútbol sala o de fútbol o de cualquier deporte no es sólo ir el sábado o el domingo a jugar sino es estar el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes sin bajar el ritmo para que tus compañeros sigan entrenando al mismo ritmo entonces creo que hemos dado un grupo humano muy bueno y lo ves sobre todo en la gente que pues no es tan protagonista digámoslo así de cara de cara a la galería o de cara a las actas y siguen dando el callo y siguen estando ahí y nos ayudan día a día y nos enseñan día a día muy contento muy contento por eso y mucha parte de eso o de esa culpa la tiene chema porque porque saben que van a tener su momento porque todos conocen a chema porque sabe que cualquiera en cualquier momento va a ser determinante y te hablo igual del cuerpo técnico de la directiva y somos una piña y el que no vale para una cosa vale para otra y siempre vas a tener tu espacio entonces pues encantado encantado de como la familia que hemos formado allí en zamora porque es multicultural como decimos nosotros venimos de salamanca de madrid de no sé dónde tal gente como vela que ha estado en primera como oli entonces al final pues pues hemos hecho una piña hemos hecho una familia y bueno pues vamos bien y queremos continuar así alberto bueno pues álvaro mucha suerte para el sábado y a ver si conseguís otra victoria muchas gracias esperamos que la gente siga yendo que el otro día hubo momentos donde nos ayudó mucho ese ruido ese ese ambiente que creo que hace falta en zamora y hacía mucho tiempo que que pues querían a lo mejor un proyecto así no con gente de casa con gente zamora y que nos sigan apoyando que veamos un poquito cada día más lleno de diputación y que lo disfruten y que lo disfrutemos todos a ver bueno pues muchas gracias y un abrazo muchas gracias a ti alberto